Tartagal no se ha planificado, resulta hasta tan agresivo a la racionalidad, a la lógica, que hayan hecho un barrio desde la provincia a metros del basural. Es insólito, pero bueno, es la situación que vivimos en Tartagal. Nosotros estamos acá a 60 días de haber asumido, dispuestos a charlar con los vecinos como lo estamos haciendo. Estaban cortando esta calle de acceso al basural en pleno descacharrado. Hemos logrado dialogando con ellos de que se levante la medida. Y la verdad que me gusta, porque siento que hemos creado tanta expectativa en los vecinos que ya nos exigen en 60 días resolver lo que hace 30 años no se hace en la ciudad. Eso es bueno y tiene que ver con esta esperanza renovada que tiene el Tartagal en ese hoy. Mario, me dicen que el agua viene por todo este sector, es mucha, pero me dijeron que hace poco hicieron algunos trabajos, pero lo hicieron mal los funcionarios actuales. A ver, yo no, los funcionarios por ahí lo que hacen es estar a disposición de todos los reclamos, de todas las sugerencias que hacen los vecinos. Yo lo digo modestamente y con muchísima humildad. Yo respeto mucho el trabajo que hacen los ingenieros, los arquitectos, decir los técnicos. Yo no lo soy, yo soy el intendente que me ha elegido la gente para gobernar la ciudad y me apoyo en el equipo y en el gabinete que tengo. Después, lógico también, yo entiendo la angustia, los enojos de los vecinos, pero cada vecino es como el fútbol, tiene una selección distinta de jugadores. Cada vecino te dice qué obra hay que hacer. Y si no respetamos a los técnicos, a los ingenieros que son los que se han preparado, yo creo que caeríamos en sacos, en bolsas rotas. ¿Qué soluciones se les puede dar a los vecinos? A ver, en lo inmediato, más allá de la limpieza y de los trabajos que se puedan hacer con máquinas, en lo inmediato no hay mucho por hacer. Lo que hay que hacer, hay que ser claro, y lo hemos hablado con ellos, en nuestra gestión vamos a procurar hacer realidad un viejo anhelo que nunca se ha cumplido, que es erradicar el basural. Vos podés tener tu casa lo más limpia posible. Ahora, si a metros tener un basural en donde tiran todos los residuos de la ciudad, es muy difícil que vivas dignamente. Y por otro lado, la famosa pavimentación o asfalto de la calle de los Claveles, que es esta, que es otra demanda histórica de los vecinos. Ahora son dos obras que requieren presupuesto, que requieren planificación. Al margen de las cuestiones, en lo inmediato que vamos a hacer, que es la limpieza, que es los trabajos con máquinas, que es que servicios públicos vengan a limpiar las calles. Estas son asfaltadas, están tapadas del barrio que hay, pero son asfaltadas. Al limpiar espacios verdes, también con desmalezadoras, esos son los trabajos que en lo inmediato se va a hacer. ¿Usted solicitó con urgencia a Aguas del Norte que solucionen el tema de la planta depuradora? Sí, es otra cuestión también que irrita con mucha lógica a los vecinos de Tartagal, en este caso los de La Pacho, que están conviviendo con un olor nauseabundo. Pero también la planta depuradora depende de Aguas del Norte, cosa que lo saben todos y sobre todo los medios de comunicación, tanto locales como provinciales, que se han hecho eco de esta situación. Desde el municipio, a los días de haber asumido, ya empezamos a sacar cartas, documentos de Aguas del Norte, no solo por la planta depuradora, sino por desayunos de Coracales, por la mala calidad en la prestación del servicio. Pero el municipio no puede subrogarse en el lugar de la empresa, el municipio no puede mandar máquinas, y esto que se entienda, a arreglar la planta depuradora. Es lo mismo que creer que se ha roto el dique y vamos a mandar nosotros de Tartagal máquinas a arreglar el dique. Son cuestiones que corresponden y que son injerencia directa a la empresa. ¿Qué hacemos nosotros? Cartas de documentos, notas, gestiones, llamados telefónicos, es otra situación histórica el problema que tenemos con agua, que ahora se suma también a los desayunos de Coracales que antes no estaban. Ayer en el estado de Vallsvian, hablando con el ministro de Infraestructura. Sí, estuvimos con Camacho y todo su gabinete, dialogando sobre el presupuesto que se va a sancionar, que sabemos que aún no está, ni a nivel nacional ni provincial. Y eso es importante porque recién en ese presupuesto, Vanessa, vamos a saber cuáles son las obras gruesas que va a haber, no solo para San Martín y Tartagal, sino para toda la provincia. Obras gruesas, entre las cuales nosotros queremos incluir la erradicación del basurero, la pavimentación de la calle Clavel. Ahora lo que estamos haciendo al no tener presupuesto, si se quiere, son las cuestiones urgentes, las cuestiones inmediatas, que tienen que ver con solucionar momentáneamente la calidad de vida de los vecinos. Ahora, vuelvo a insistir, no se puede tapar el bosque con un árbol. Todo lo que está pasando hoy es producto de las obras que no se han hecho en 30 años en la ciudad. Muy bien.